Hola, soy Nico Vives Tengo 21 años Soy estudiante atleta y me dedico a las redes sociales Mis fortalezas y debilidades Claramente soy ágil, soy rápido, soy fuerte por mi deporte Y mis debilidades, yo creo que lo que me puede jugar en contra es la tolerancia Me espero muy rápido y necesito estar haciendo algo Entonces trataré de manejarlo de la mejor manera Decidí estar en Survivor México por mi abuelo La verdad, antes de que falleciera él y yo veíamos mucho el programa Y algún día le dije que iba a estar aquí Así que pues aquí estamos, abuelo, lo logramos Lo que me permitirá sobrevivir es mi templanza y mi fortaleza mental y emocional Sí, siento que la estrategia es fundamental Ya que pues sin estrategia no vas a llegar a ningún lado Para ganar estoy dispuesto a dejarlo todo Mi kit de supervivencia ideal sería comida La comida y el agua yo creo que es con lo único que tendría que sobrevivir Soy Nico y no te pierdas Survivor México Yo ya que sí 왕tos